Juvenautas, parece que el ambiente antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro este año sigue sin ser favorable. Y es que ahora Amnistía Internacional ha respondido a la preocupación por el aumento en el número de tiroteos en la ciudad en los últimos años. Esta organización lanzó una aplicación llamada Crossfire en la que los habitantes de Río pueden monitorear y documentar los conflictos armados que puedan surgir durante los Juegos. La idea de la aplicación es crear conciencia sobre la violencia que se vive en Brasil, donde cada año mueren 42.000 personas en ataques con armas de fuego. Un reporte de la información que se recopile en el primer mes será publicado en una conferencia de Río el 2 de agosto esperando alertar a las autoridades para que tomen acciones. Amnistía Internacional también insiste en que se trabaje para no ir en contra de los derechos humanos en los operativos de seguridad que se realicen durante los Juegos Olímpicos. Díganos, QNautos, ¿qué opinan de esta situación en Brasil? No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue El Quiero Informativo. Adiós.